hola amigos el día de hoy primero de febrero del 2023 nos encontramos en dulce altura lo que es panadería y ya alguna parte abierta como restaurante habilitada como lo que viene siendo pizzería y una cafetería ya que en próximos meses estará abriendo completamente restaurante aquí estamos en dulce altura vamos a la panadería que ya habíamos conocido en otro vídeo si no lo has visto te vamos a dejar aquí el link de dulce altura y vamos a conocer también lo que viene siendo su restaurante de pizzas vamos a ver qué tal están las pizzas vamos en un día de que está muy frío salud mito y estamos aquí con mucha mucha nieve vamos a dulce altura a conocerlo los invitamos al restaurante y es que amigos desde que entras a dulce altura tendrás una atmósfera cálida y agradable a la parte izquierda tendrá la panadería en la parte superior y hoy al lado derecho tendremos ya lo que es el área del restaurante ahorita como nos comentan está habilitado nada más para lo que es el servicio de pizzas a la leña pues lo que viene siendo a sándwiches y lo que es ensaladas y claro lo que es parte de las bebidas de la cafetería así que es un lugar cálido y más que en esta ocasión tenían la chimenea prendida porque afuera estaba un intenso frío por una nevada que había ocurrido un día anterior así que dulce altura es un lugar agradable elegante como pueden observar bien acondicionado unas lámparas muy bonitas un techo enorme grande y todo construido a base de rocas de piedra así que es un lugar ideal aquí en la montaña en lo que viene siendo la rumorosa que es un poblado que está entre lo que es mexical y tijuana cerca de la ciudad de tecate y vamos a compartirles aquí lo que viene siendo el menú como pueden ver ahorita está lo que son la cafetería y este servicio de sándwich pizzas bebidas y ensaladas así que de este menú vamos a escoger a ver qué es lo que nosotros verdad pediremos y creo que nos inclinaremos con una pizza a la leña para probarla y claro verdad también por lo que viene siendo una ensaladita pues para para acompañar todavía y agradablemente vean aquí tenemos este precioso y hermoso horno donde cocinan todas las pizzas en este hornito que ya habíamos una vez mostrado cuando recién habían abierto este lugar pues prácticamente meten tu pizza al momento en que la ordenas así que conforme van llegando las órdenes se va pasando lo que es la pizza directo verdad a la elaboración y luego al horno para que se coce y así amigos después de unos minutos tu pizza se estará cocinando y estará lista para entregarse en tu mesa y es que como les decimos todo el personal se encuentra elaborando para atender rápidamente las mesas y como nos comentaron aquí todos están perfectamente capacitados y con una excelente calidad en servicio al cliente así que tendrás un buen servicio y te la pasarás muy muy cómodo aquí en dulce artura como ustedes pueden ver aquí están preparando las pizzas reciben las órdenes y los encargados verdad de preparar la masa la tienen al y después el encargado de lo que viene siendo poner todos los ingredientes las mezcla y las pone directamente al horno de leña y una vez ahí observen qué deliciosa pizza queda lista para que la entreguen a la mesa así que pueden pasar una vez por la rumorosa llegar a este lugar y aprovechar para obviamente pedir y probar estas deliciosas pizzas y como les decíamos aquí podrán ver cómo preparan sus alimentos así que los dejamos para que observen cómo van pasando por el proceso del horno y cómo van preparando todo todo lo demás que este excelente personal prepara al momento aquí lo dejamos con una parte de la cocina para que observen todo el proceso de cómo preparan tus alimentos y 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 así amigos te preparan tus alimentos y están listos para llevártelos a tu mesa nosotros pedimos nuestra pizza a la leña y parece ser que rápido está así que vamos a nuestra mesa y la mesa de este bonito restaurante para ver nuestra pizza ya terminada y probarla y darles la opinión de su sabor así que vamos para allá y aquí está la pizza ya terminada la que acabamos de ver ahorita allá en el horno acaba de salir pizza a la leña vamos a decirlo así estilo la rumorosa o dulce altura esta es la pizza italiana que acabamos de ver en el horno va saliendo ya te la traen en tu tabla en tu mesa así que vamos a probarla tenemos aquí algunas algunas salsitas algunos aderezos y también pedimos lo que viene siendo ensalada y pues los refrescos y las aguas frescas entonces aquí está la pizza la pizza ahora vamos a probarla y bien amigos vean que deliciosura tenemos una ensalada para acompañar la pizza tenemos una pizza que se mira muy rica vamos ahorita a probarla y obviamente vamos a acompañarla de los aderezos así que así se ve la ensalada de la casa y esta pizza y esta pizza el ambiente cálido de este lugar será un un lugar familiar en nuestro canal para que veas todos los videos interesantes que tenemos para ti y esperemos que te haya gustado si es así danos un like y te esperamos en un próximo video amigos nos vemos hasta la próxima desde dulce altura hasta luego amigos y y y y y y y